Hola y bienvenido a mi canal, espero que todo se encuentre muy bien. Bueno pues este video no es de receta, es simplemente para compartirle un tip o más bien una idea de como volver a reutilizar esta botella de plástico que es de jugo tampico. Vamos a convertirlo en un hermoso molde que nos puede servir para hacerla así que la princesa. Y solo vamos a ocupar la parte de arriba que tiene forma de espiral. Vamos a recortar justo esta linea que ven aquí o esta rayita y la parte de abajo vamos a desecharlo. Ok y yo voy a hacer mi princesa para que vean que queda muy bonita. La haré de Elsa. Igual yo no cuento con la impresora así es que voy a ocupar este plato que es para pastel. Voy a recortarlo muy bien y luego la vamos a introducir aquí cuando ya tengamos lista nuestra gelatina. Sale? Ahorita vamos a ver. Vamos a recortarlo con mucho cuidado ok? Esta es la parte que vamos a ocupar como pueden ver. Mira casi pierdo mi molde, se me pasa un poquito la mano pero no pasa nada porque solo vamos a ocupar donde tiene esta forma. Y también vamos a deshacernos de esta para que no nos esté estorbando. Ahora vamos a lavarlo muy bien y estará listo para usarlo. Ahora vamos a recortar la princesa igual con mucho cuidado. Bueno amigas y amigos pues aquí ya tengo mi torso de princesa Elsa como pueden ver. No soy muy buena para recortar pero logré sacarla completita. Cuando usted compre su plato para ocupar procure que la princesa esté completita como la que ven aquí. Porque a veces solo viene la cabeza o viene pegada con otra princesa pues así no se puede recortar. Y tampoco usar porque se ve incompleta verdad? Así es que ya saben ese detallito. Y por acá ya este molde ya está previamente engrasada. Y por acá ya tengo mi gelatina que ya está completamente fría. Estoy ocupando un paquete de gelatina de leche condensada marca Digari. Y un paquete de gelatina de agua de sabor mora igual de Digari. Ahora si vamos a hacer nuestra gelaprincesa. Vamos a ocupar este pequeño topper como base para ponerlo de esta manera. Porque no podemos llevarlo así directamente porque se puede ocurrir un accidente. Así es que así está mejor. Ahora si amigas y amigos pues vamos a desmoldar ya nuestra gelatina. Como pueden ver ya se cuajó completamente. Pero antes de eso vamos a recortar usando el cortador para galleta. La gelatina blanca que me sobró lo puse en este molde. Vamos a hacer lo mismo. Para decorar. Vamos a hacer lo mismo. Lo mismo de siempre despegar primero todas las orillas. Y la vamos a poner sobre esta charola. Como pueden ver es súper fácil. Miren. Ya se quiere salir. Ahora vamos a buscar la forma para que se vea bonito. Aquí por ejemplo vamos a retirar esto. Y aquí vamos a poner nuestra Elsa. Y bueno amigas y amigos pues así quedó ya nuestra princesa Elsa. Ya decorada. Es perfecto para las fiestas de las niñas. Ya verán que les va a encantar. Y ya vieron lo maravilloso que puede ser este tipo de botella. También los invito a que visiten mi página de Facebook. Delicioso Postre Eli. Ahí podrán ver las fotos del postre que realizamos en este canal. Y si ustedes tienen dudas sobre el listón que decoré de la cintura de la princesa. Yo ocupé este tipo de listón que es de diamante. No es comestible. Simplemente es para decorar. Y bueno amigo pues como siempre. Muchísimas gracias por ver mis videos. Les mando muchos saludos y bendiciones a cada uno de ustedes. Y nos vemos hasta el próximo. Adiós y hasta pronto.